Este chico, obviamente, tienes que usar su propio lenguaje, tienes que confrontarte a él de forma directa, no porque le vayas a convencer a él, sino porque cualquiera que le haga la conversación va a ver que está un irracional, completamente acérrimo y alguien que le está presentando pruebas, que le está lanzando evidencias científicas, artículos científicos de forma continua, tas, 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 y pidiéndole pruebas, pidiéndole pruebas. Entonces, demuéstrame esto, no, 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 me estás desviando el tema, demuéstramelo, no, 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 deja de hablar de eso y demuéstramelo. Y nunca te lo demuestran, obviamente, porque no pueden. Entonces, dejarles en evidencia es una forma de quizá coger al lector tercero que pueda leer esa conversación y decir, joder, este tío está un poco de la olla. Pero cuando hablas con una persona que simplemente cree en eso porque se lo han contado, porque lo ha probado y le ha funcionado, pero está abierta a un pensamiento crítico, a esa persona lo ideal es tratarle con amabilidad, porque simplemente está confundida. Y no puedes atacar a alguien solo porque esté confundido, simplemente le das las pruebas, le dices, mira, a lo mejor a ti te funcionó, pero verás, es que hay un sesgo de confirmación, que se llama el efecto placebo, también puede haber una remisión a la media, tal vez a ti te funcionó una vez, pero eso no significa que funcione en la población. Un poco la amabilidad cuenta mucho, porque si vas al ataque de forma directa con este tipo de personas, se van a cerrar, se van a cerrar en banda y no vas a conseguir nada, no vas a entrar. Si vas con amabilidad, si vas con cuidado, tocar la fibra sensible a veces funciona más que 10.000 ataques directos. Y luego también es cuestión de, decías lo de, los escépticos somos unos aguafiestas. A lo mejor lo que hay que hacer es buscar un nuevo enfoque. Yo a veces lo intento. Yo, por ejemplo, tengo un artículo, bueno, yo escribo también en una revista, en una revista que no tiene absolutamente nada que ver con la ciencia, se llama Fantasimundo, de hecho, es una revista de fantasía, de juegos, de videojuegos, de cosas así muy de ocio, y tiene una pequeña sección de ciencia, que de vez en cuando yo suelto algún artículo escéptico, entonces con eso llego a un público al que no llego normalmente con mi blog o con mis vídeos. Es un público nuevo, digámoslo así, que no está acostumbrado a leer ese tipo de cosas y de repente pues se encuentran con un artículo sobre las vacunas. En un momento tan peleagudo como el del niño de Olot, que falleció trágicamente hace poco más de un mes, y se encuentra que en su revista online de siempre, de leer videojuegos, se encuentra un artículo sobre las vacunas. Pues a lo mejor entra y lo lee. Y se entera un poco del tema y qué pasa con estos antivacunas, qué tal. Y es un poco ver la fascinación que tiene en realidad el universo. El universo es mucho más bonito cuando lo comprendes desde un punto de vista científico. O sea, el universo es fascinante. No necesitamos inventarnos monstruos, inventarnos quimeras, inventarnos dioses, o inventarnos medicinas fantásticas que utilizan las energías cósmicas para curarte. No es necesario toda esa fantasía. El universo real es mucho más bonito y mucho más enriquecedor. Yo tengo un artículo que se llama La belleza de las rosas. Precisamente esta discusión sobre eres un aguafiestas por ser un escéptico y eres un cínico porque no ves la belleza de las cosas, porque una rosa tú lo que haces es diseccionarla y ver lo que tiene dentro. Y no ves la belleza que tiene la rosa y el olor. Yo no, yo la disecciono y veo lo que tengo dentro y comprendo que la rosa es única, que esa rosa es una rosa y que cada rosa es completamente diferente. Y que esa rosa además viene de un legado de 3.500 millones de años de evolución a partir del cual cada uno de sus antepasados ha sido lo suficientemente exitoso como para llegar a reproducirse. Ninguno de sus antepasados llegó a morir antes de reproducirse. Es algo hermoso, es algo precioso. Y sabes que cuando miras una rosa estás mirando una cosa que es única, que es exclusiva, que nadie más va a contemplar más que las pocas personas que haya cerca antes de que esa rosa se marchite. Me parece algo mucho más bonito ver el universo desde los ojos del empirismo y de la ciencia que verlo desde una perspectiva mágica. No sé, me parece enturbiar la realidad. A mí la realidad me parece mucho más bonita. ¿Qué?